Hace casi 15 días la presentadora Cristina Hurtado dio a luz a su tercer hijo y solo hasta ahora la nueva madre junto a su esposo el también presentador José Narváez publicaron la primera fotografía del bebé generando ternura entre sus seguidores pues Cristina había estado ausente de las redes sociales para dedicarle tiempo al nuevo miembro de la familia y concentrarse en su recuperación luego de varios días la presentadora publicó unas historias en su cuenta de instagram para hablar de cómo ha sido este proceso que según dijo fue como volver a empezar primero mostró que se dirigía con su bebé a una cita con el pediatra luego apareció desde su casa contando que ambos estaban muy bien a su cita donde el pediatra sé que he estado muy ausente de las redes sociales pero tenía claro desde que estaba embarazada que cuando llegara el momento del nacimiento de mi hijo me iba a concentrar en él en mi recuperación y ha sido maravilloso la verdad quería regalarme ese tiempo y regalárselo también a mi familia y a mi bebé también manifestó que aunque el proceso ha sido hermoso y están muy enamorados de su bebé las trasnochadas han sido muy duras nos tiene chiflados de amor estamos tragados ha sido muy lindo después les contaré cómo ha sido las diferentes experiencias de todo el proceso del parto del nacimiento de estos primeros días porque ha sido muy lindo y desgastante admiro y respeto a todas las mamás de verdad porque wow a mí ya se me había olvidado contó muchos de sus seguidores le preguntaron por qué no había mostrado el rostro del bebé completamente en sus redes cristina respondió a esos cuestionamientos diciendo que fue una decisión familiar tranquilos ya va a llegar su momento no hay que estresarse lo más importante es que estamos bien y estamos sanos ya llegará su momento es una decisión más personal y de la familia más adelante mostraremos a nuestro bebé afirmo cabe resaltar que cristina hurtado tiene dos hijos más daniel y juan josé narváez de 21 y 16 años respectivamente ahora amigos luego de ver el vídeo qué opinas para nosotros tu opinión es muy importante las puedes escribir en la caja de comentarios espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias nos vemos en la próxima